¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de día miércoles aquí en Belly Beauty. Como pueden ver, cambié el set. Cambié un poquito las cosas porque se me estaba cayendo mucho el tema de las luces. Se me estaban despegando mucho. La verdad es que son súper pesadas para el pegamento. Ocupé cinta doble fase y todo, pero como se calientan, el pegamento se derrite. Entonces, como que es todo un tema eso de las luces RGB. Así que las puse arriba y las puse acá abajo. Así que da como una leve tonalidad rosada que igual me gusta. Así que veamos cómo se ve así los maquillajes y todo eso. Pero hasta el momento a mí me gusta cómo se ve así porque se ve un poco más claro. Y se puede ver el maquillaje un poco mejor. Muy bien, dicho eso, como pudieron ver en el título, en la miniatura del video, este video se va a tratar de brochas. Si es primera vez que ves uno de mis videos, bienvenida. Aquí ojalá pueda darte la solución. Y orientarte un poquito en este mundo de las brochas y a ver si es verdad si necesitamos tantas brochas o no. La verdad es que todo depende. Todo depende de cómo te maquilles tú. Vamos a comenzar. Muy bien, para comenzar, decirles que hay diferentes tipos de brocha en cuanto al pelo de la brocha. Voy a sacar una brocha aquí. A este video sí, lo siento, se están un poco sucias mis brochas. La verdad es que estuve haciendo otro video antes y se ensuciaron. Y ya esta semana toca lavarlas. Así que lo siento si puede. Están un poquito manchadas. Ya, lo siento. Comentarles, entonces, tenemos distintos tipos de brochas. Pelo natural, pelo mixto, por así decirlo, fibra mixta, que es pelo natural con pelo sintético. Y hay otras que son completamente sintéticas, ¿ya? Las de pelo natural son, pero, hermosas, ¿ya? Trabajan muy bien y son muy suavecitas y difumina bastante bien y duran bastante tiempo. Lo que sí requiere un poquito más de cuidado al ser pelo natural. Está la fibra mixta y la fibra sintética. Yo ocupo bastante mixta entre pelo natural y pelo sintético, pero la mayoría que tengo ahora son sintéticas. Así que también funcionan súper, súper bien. Solo que las sintéticas, de repente, al lavarlas, cuando tú las lavas y se secan, ya no quedan tan esponjositas, tan suavecitas como cuando las compraste. ¿Qué te puedo recomendar yo cuando empieces a comprarte brochas? Busca un set que se adecue a ti. ¿Dije bien adecue? Que se adapte a ti, ¿ok? Por ejemplo, hay set que vienen con un montón de brochas y vienen con brochas muy grandes. Y yo, a medida que ha pasado en este año que llevo de maquillaje, no me gusta tanto que vengan con estas brochas gigantes. Perdón, con estas grandes. Uff. Con estas grandes así o esta. Porque las ocupo re poco, ¿ya? Las ocupo muy poco. Lo que me ha gustado mucho hacer es comprarlas individual. O sea, comprarlas como una sola brocha para esto, una sola brocha para esto. Y a esas le he sacado el jugo, pero un montón. Ya, ahora, si es bueno comprarte, si no tienes ninguna brocha, es súper bueno también comprarte un set. Ahí sí, porque como no tienes nada y comprarte el set, te va a ayudar a conocer las brochas. Ya, por ejemplo, a mí me regalaron el primer set que tuve de brochas. Venían 12 brochas. No sabía para qué servía. Tenía una leve noción para qué servía cada una. Después las fui conociendo, fui averiguando. Y a medida que tú tienes tu primer set de brochas o tu primera brocha, te das cuenta. Como, por ejemplo, no sé, tienes esta brocha. Te estás maquillando. Y dices como, mmm, esta brocha es muy chica para mi ojo. Quiero una más grande. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta de qué necesitas para tu tipo de ojo. Yo me fui dando cuenta, a medida que iba pasando el tiempo, de que no me servían mucho las brochas que eran como largas. Pero esta, por ejemplo, es igual es un poquito larga. Ya, entonces, que sean muy largas a mí no me sirve mucho porque no me deja manejar bien el tema de la difuminación. El tema del difuminado. Ya, no me lo deja trabajar bien porque es muy larga. Solamente se dobla aquí la punta. Me gusta cuando son como más cortitas, más tupidas, porque yo tomo acá el pincel y puedo trabajar súper bien de dónde quiero difuminar la sombra. Así que el primer tip que te puedo dar es fíjate en el largo de la brocha. Por lo menos a mí me sirve que sea un poquito más corta. Por ejemplo, esta es mucho más cortita y también me ayuda a difuminar súper bien. ¿Cuál es la brocha para empezar por parte? De las brochas grandes, la que más me ocupo es esta para iluminar y esta puede ser como para aplicar un poquito de rubor, un poquito de bronzer. Ay, qué bronzer. Esta o esta. Esta, casi siempre para iluminar vienen estas que son así. Pero estas no me gustan mucho porque siento que son muy grandes para mi cara. No tengo mucho control del brillo que quiero dar. Entonces estas que son como pomponcitas arriba. Creo que tenía una roja igual de esta acá. También. Estas que son como gorditas y después terminan en punta son espectaculares para difuminar. O sea, si tú ves una por ahí, de verdad que son muy ricas porque es solo la punta y ahí tú empiezas a controlar el brillo que le quieres dar. Ya sea en la nariz, ya sea acá, acá o acá arriba. Es muy grande para arriba, pero uno de esos uno pasa de largo a veces. Entonces esas brochitas para iluminar son las que yo más ocupo y las que te recomiendo si quieres empezar en el make up. Te va a ayudar mucho más que la de abanico. Según yo. Yo igual de repente la ocupo la de abanico cuando estoy apurada. Esta es más chiquitita, ¿ven? Entonces esta le doy como acá, aquí, acá y listo. Pero me quedo más con la otra. Ahora, brochas para los ojos. Para mí las infaltables son la brocha paleta y la brocha para difuminar grande y la brocha para difuminar pequeña. Estas son las que más ocupo y las que están como más carreteadas, por así decirlo. Ok, tengo estas brochas para difuminar. En el ojo. Si se dan cuenta, son cortitas. No son tan grandes, tan largas, por así decirlo. Son medias abiertas. Esta la cubo para hacer como transición ya sea en todo el párpado. Y esta para una transición un poquito más. Ahí como... Es solo eso. La brocha lengüita, que es la que relleno todo el párpado móvil. Y esta pequeña, que es de ELF, que es gordita acá. ¿Dónde compré estas brochas? Las de ELF las compro en BBS. La verdad es que son súper buenas. Lo que sí, a mí una me salió más o menos. No más porque se me salió el tiro del manguito de acá. Pero son muy buenas. Difuminan muy bien. Todavía tengo, me compré tres de estas. En distinto tamaño. Estas me las compré en Mercado Libre. Y me ha salido tan buena. Esta creo que es fibra sintética, si no me equivoco. Esta no tiene marca. No tengo idea de qué marca será. Pero me han hecho muy, muy bien. Difumina muy bien. El pelo es bastante resistente. Pero es resistente, pero no es duro. Y eso es bueno porque no te pincha el ojito. Esta estaba en Ripley, si no me equivoco. Y estas dos me las regalaron por las primeras brochas que tuve. Esta sí que es súper sintética, sintética. Y esta se me ha echado a perder a medida de los lavados. Ya, con los lavados, esta como que sea... Pero estas, con todos los lavados que lleva, lleva por lo menos deben tener unos cinco años estas brochas. Súper bien. No he tenido problema. Las lavo una y otra vez, una y otra vez. Y no he tenido drama con estas. Así que estas son mis brochas que yo ocupo para... Las que más ocupo para el ojito. Ahora, brochas de base. Entonces, yo ocupo esta que me enamoró de Red Beauty. Ya, esta brocha es mi favorita para aplicarme la base. Es cara. Es muy cara porque no la venden acá. Viene de afuera. Entonces, hay que pagar el envío. Con eso la aduana y todo eso. Así que las tiendas, obviamente, las traen a un precio más elevado que el que se vende allá. Pero, por Dios, que me ha salido buena. O sea, lo que sí que cuando la lavo, siento que ya está perdiendo su esponjosidad, por así decirlo. Pero, aún así, igual me sirve. Sigue siendo muy suavecita. Y me gusta que sea como con ese... No tan recta así. Sino como media biselada. Porque me permite manejar súper bien el trazo cuando quiero difuminar. O cuando quiero difuminar la base. Esparcirla. La encuentro suavecita. Para mí es súper importante que tenga una nueva inclinación. Y que no sea tan larga. Ya, así como muy larga. Porque, como les digo. Si es muy larga, como que no queda bien. Por ejemplo, esta es excesivamente larga para mí. Esta de Essence es preciosa. Tiene un mango, pero precioso. Pero lo que me pasa con esta de Essence es que es muy larga. Entonces, cuando quiero difuminar acá. No siento que me difumine bastante bien la brocha. Me gusta que sea un poco más cortita. Y yo tener el control de dónde quiero difuminar. Como que siento que se mueve solo acá arriba. Y eso no me gusta mucho. Entonces, para la base tengo esta. Estas que son lengüitas de gato. Que igual son buenas. Lo que me pasa... Y creo que había otra lengüita de gato. Esta. Ya que son las que ocupo para la base. O para el corrector de repente. También. No hay problema. De las brochas pequeñas también ocupo. Por ejemplo, estas que son chiquititas de lengüita de gato. De repente igual las ocupo para difuminar bien el corrector. Si me faltan algún lado. Etcétera. Pero generalmente ocupo estas. Lo que no me gusta de repente estas que son como lengüitas de gato. Es que cuando uno las pasa. De repente queda la línea de la brocha. Y no me gusta mucho eso. Prefiero las que son así como bien. Este tiene un pelo bastante tupidito. Lo siento que sí está media sucia. Pero es que la acabo de ocupar. Tiene un pelo bastante tupidito. Ahí sí. Como pueden ver. Es bastante tupido. Como en comparación con esta. Que es un poco más abierta. Entonces trato de eso. Debo que sean como tupiditas. Como de las cortitas. Y que las pueda manejar ya. Y eso es lo que te puedo ayudar en el día de hoy. La verdad es que es un video bastante cortito. Pero sí que necesitaba explicarles esto. Porque igual me lo habían dicho cuando les pregunto. Que de qué quieren que haga video. Yo les voy anotando todas las ideas que me dan. Y una de las ideas que me dieron fue de cómo comprar las brochas. En qué me debo fijar. Y por ejemplo. Si ya llevas harto tiempo maquillándote. Ya debes saber qué brochas necesitas. Ya debes saber cuáles son las que te funcionan bien. Cuáles son tus regalonas. Ya estás toda una master. Pero si estás recién empezando con el maquillaje. Te recomiendo eso. Que empieces con un set. Y a medida que tengas el set. Te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas. ¿Qué marca te recomiendo de brochas? Te recomiendo la ELF. Te recomiendo también las brochas de Essence. Que también tienen muy buena. Son brochas locos. Son bien económicas. Y que difuminan súper bien. No he tenido las de Estudio 64. Estas grandes. Igual son súper buenas. Esta por ejemplo. Que la ocupo de repente para el rubor. O la misma esta que era para el iluminador. Son de Estudio 64. Y me han servido muy muy bien. La verdad es que no he gastado dinero en brochas de alta gama. La única de alta gama que tengo. Puede ser la de Red Beauty. La de Selena Gomez. Pero es que a esas sí que le saco el juego. ¿Ya? Las otras son muy baratas. Ese set de Mercado Libre me costó casi 7.990. Y venían como 24 o 36 brochas. No me acuerdo. Y luego compré las de Beauty Creation. Que también me encontré que te venía. Era un set donde venían bastantes brochas para ojos. Más que para rostro en general. Así que me decidí por comprar ese set. Y con eso me estoy dando vuelta. Ah y las de Revolution. Esas son también. Puede ser un poquito más caras. Porque de afuera. Pero venían dentro de un set de maquillaje. Así que me salió relativamente barato. Y también son muy muy buenas. Pero eso. No he comprado brochas de muy alta gama. Así como muy caras. No. Así que no podría decirte como que no. Es que tienes que comprarse cualquier brocha de esas. Porque funcionan bien. Para nada. Voy a tratar de buscar el link. De donde compré las brochitas estas. En Mercado Libre. No tengo idea a quién se las compré. Las compré hace mucho tiempo. Igual el año pasado. Y me salieron muy buenas. Venían como 24. No sé. Me acuerdo que hice una historia de ese. Un video en IGTV. Que eran tantas brochas. Y a medida que ahí ya venían más brochas. Fui conociendo las brochas. Y fui pensando en como. Oye. Esto es lo que necesito. Esto es lo que no necesito. Para esto me sirve. Para esto no me sirve. En realidad tú tienes que darte cuenta. La forma de tu ojo. Y qué es lo que quieres lograr con el maquillaje. Eso es súper importante. Darte cuenta de la forma de tu ojo. Y si la brocha es muy grande para tu ojo. O muy pequeña para tu ojo. Eso es como un tip. Es súper importante que deberían tenerlo en cuenta. Cada vez que compran brochas. Mirar. Ver review de la brocha. Y eso es lo que hago yo por lo menos cuando compro. Últimamente no he comprado brochas. Sí quiero comprarme. Pero estoy buscando un set de brochas. Pero que vengan brochas solo para ojos. Pequeñitas. Que no vengan las grandes. Porque ya de las grandes tengo muchas. Tengo este territo de acá. Y tengo más guardadas. Que están nuevitas. No las he ocupado. Y de brochas pequeñas tengo estas de acá. Que son solo para los ojos. Entonces. Yo ya sé lo que ocupo. Así que eso te puedo contar en el video de hoy. Besitos. Espero que te haya gustado el video. Que hayan despejado tus dudas. Si tienes alguna otra duda. Déjamelo en los comentarios. Yo voy a estar respondiendo. Y obviamente todo lo donde he comprado mis brochas. Se los voy a dejar linkeado. Voy a buscar sí el del Mercado Libre. Porque como la compré hace tanto tiempo. No sé si tenga todavía el link. Pero si no. Lo busco, lo busco. Se los dejo acá abajo. Y eso. Ya. Espero que estén súper bien. Nos vemos el día domingo. En un nuevo video. Un nuevo domingo de paletas. Domingo 2 de mayo. Es que abril se pasó muy rápido. Eso. Cuéntenme si les gustó cómo quedó el set. Les gustó la iluminación. Les gustó el video. Déjenmelo todo acá abajo. Que yo leo siempre todo bien. Un besito enorme. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.